¿Qué es el tumor de la hipófisis? El tumor de la hipófisis y el tumor de la hipófisis y el tumor de la hipófisis. ¿Qué es el tumor de la hipófisis? Porque también piensas que eres invencible y que estas cosas no te van a pasar, pero al mismo tiempo cuando te diagnostican esto dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pienso? ¿Dónde miro? ¿Dónde me informo? Y como no, mucho miedo, ¿no? Mucho miedo porque dices, bueno, es en la cabeza y es una zona muy sensible, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que piensas? Pues piensas un tumor al cap y cáncer, evidentemente. Y aquel mes y medio lo iba a pasar bastante malamente, pero una vez me van diagnosticar a la denoma, em van tranquilizar en l'aspecte que em van dir que normalment tots són benévols, és a dir, que no hi ha cáncer allà dintre. Lo único que tenía era un dolor de cabeza y muy intenso y nada más, ¿no? Cap, ni un, ni un. És a dir, jo hagués pogut passar tranquil·lament fins que la cosa hagués desembocat en algun altre tema o anomalia superior. Bueno, la operación fue fantástica. La verdad es que yo tuve la suerte de que al ser muy pequeño, pues, y por donde tal como estaba situado, pues, la operación pudo hacerse a través de la nariz, de la nariz, y eso, pues, facilitó mucho todo el proceso, el postoperatorio, ¿no? Per mi era un tema seriós, suposo que per l'equip de metges també, ¿no? Però va ser extraordinari perquè vaig entrar-hi el dia 12 de setembre a les 8 del matí, era un dimecres, i el divendres estava ja al migdia assentat a casa mirant la televisió, va ser increïble. Como que la operación fue muy bien, uno cuando acaba no tiene incluso la sensación de que lo habían operado, ¿no? Y entonces el mismo doctor me dijo, oye, que te hemos hecho un agujero en la cabeza, o sea que por ser consciente de todo ello, no te hagas el valiente, ¿no? Porque realmente no tuve complicaciones. Només una mica de precaució les primeres setmanes a nivell de no fer esports forts, de no estornudar o intentar no estornudar, per exemple, però tot això és perquè es tanqui la ferida que fan aquí, però ja ho dic, al cap de poc temps, totalment vida normal, de fet vaig estar de baixa un mes i una setmana. Mi vida no ha cambiado en absoluto. Ha sido totalmente... De hecho ha cambiado en mentalidad, pero no en impedimentos físicos, ¿no? Sí que ese golpe te dice, cuidado que no eres invulnerable y entonces te planteas la vida de otra manera, ¿no? Tranquilitat absoluta. Jo faig cinc anys que em van operar i, bueno, jo estic la mar de bé. Y desde el punto de vista personal, pues que, bueno, que esté totalmente... Sabiendo que uno está muy nervioso y con mucho miedo, que esté tranquilo porque lo saben hacer muy bien.